wow muchachos mira hemos encontrado lo que se llama el adrian's wall donde los romanos estuvieron acá dos mil y pico de años en estas tierras mira hay que subir para allá dándole duro increíble pero nosotros vamos nosotros vamos para allá para arriba vamos ok y bueno estaremos en contacto pronto